Hola, te doy la bienvenida a este séptimo programa, ya el 7, de nuestra primera temporada 2023 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El equipo de TV UNAM ya estamos aquí en el Centro Cultural Universitario en el exterior de la sala Nezahualcóyotl para el concierto de hoy. Así que quédate, arrancamos. A lo largo de la historia de la música se han desarrollado distintos instrumentos. Aunque quisiéramos hoy reproducir el sonido de alguno de ellos, no sería imposible porque ya quedaron muy lejanos de nosotros, muy en el pasado. Otros, sin embargo, se han ido adaptando a las nuevas prácticas de los intérpretes y también a las nuevas escuchas. El perfeccionamiento tecnológico tanto como el dominio técnico de los distintos instrumentos nos acercan a muchas historias, a distintos personajes. Los teclados han tenido una relevancia, un peso particular en la música occidental. Probablemente esto se deba a su cercanía con el proceso creativo. Ofrecen la posibilidad de tener una suerte de conjunto instrumental. Nos permiten escuchar distintos sonidos agudos y graves al mismo tiempo, de manera simultánea. Y esto es tanto atractivo como necesario para compositoras y compositores. Esta gran escala musical que permiten tener esta idea genérica, digamoslo así, completa, rica, de lo que van a estar después interpretando muchos más instrumentos. Uno de los instrumentos más famosos hoy, sin duda alguna, es el piano. Está presente tanto en la llamada música de concierto o música clásica como en el rock, el pop, el jazz, inclusive el son cubano. Nació a inicios del siglo XVIII con el inventor italiano Bartolomeo Cristofori. Él dijo que su instrumento, su nueva creación, era una suerte de clavecín que producía sonidos pianos, o sea, suaves y fuertes, fuertes, de ahí el nombre. Sin duda se trató de un instrumento más sofisticado de lo que se conocía hasta entonces y que además se distinguió porque tenía una particularidad y es que permitía escuchar sonidos a diferentes volúmenes, dependiendo de la fuerza con la que fueran ejecutadas sus teclas. Desde el siglo XVIII y hasta nuestros días, el piano nos ha dejado un verdadero bagaje, un legado impresionante de obras. Para empezar con el concierto de hoy dentro del Foco Francia y dentro del Festival Internacional de Piano, vamos a escuchar el concierto para piano en sol mayor de uno de los compositores franceses más connotados de la historia, Maurice Ravel. Consta de tres movimientos. Alegremente, adagio a sai, presto. En el concierto de hoy vamos a escuchar a la solista, a la pianista española, Judith Jauregui. Ella junto con toda la OFUNAM, con el conjunto de la OFUNAM, van a tocar bajo la conducción del director huésped Enrique Dimeque. Así que acompáñenme al interior de la sala Nesa o el Coyotl porque el concierto va a comenzar. Ravel escribió el concierto para piano en sol mayor entre 1929 y 1931. Fue estrenado en 1932 por la pianista francesa Marguerite Blanc. En esa ocasión, el compositor participó como director de orquesta. En su concierto, Ravel recurrió a elementos formales del clasicismo pero también al jazz de George Gershwin, a quien conoció en una gira por Estados Unidos en 1928. a quien conoció en una gira por el Coyotl. los estar concierto por los 뉴스 y y y . tres movimientos, Ravel revela la naturaleza tanto ingeniosa como lúdica de los divertimentos. Ofrece de ese modo una pieza alegre y brillante. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí por primera vez. Y para celebrarla voy a tocar una de mis obras favoritas, que es del compositor catalán Federico Montpou, su última de las escenas de niños. Él también estuvo muy vinculado a Francia y de hecho el título es Jeune fille au jardin, niñas en el jardín. Gracias. 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 Maravilla esta primera parte del concierto. Ahora vamos a conocer un poco más del repertorio de hoy. Bueno, pues este fin de semana vamos a interpretar la FUNAM, el maestro dime que yo, el concierto de Rabel, el concierto en sol, el que escribió para dos vanos, porque Rabel también escribió luego un concierto para la mano izquierda. En este caso tocamos el concierto en sol, ¿no? La primera obra de Rabel es un concierto para piano y orquesta, que es conocido como el concierto en sol. Que es un concierto, tiene esa sugerencia y esa exquisitez de la música francesa, de las texturas, del estilo, pero que tiene muchísima brillantez, muchísimo juego. De hecho, él cuando lo escribió quiso llamarlo divertimento, ¿no? Entonces vamos a tocar en sol, que es un concierto hermosísimo, que él lo escribió con unas ideas, un poco con homenajes a sus lugares de juventud y de niñez. Y entre esos está Mozart, como parte de su niñez, que la admiraba como niño. Y entonces en el segundo momento se oye un poco al estilo que quería él hacer reminiscencia de Mozart, pero con un poquito de nostalgia. Lo escribió después de una gira por Estados Unidos, en la que se enamoró del sonido del jazz, del sonido metálico de las trompetas. Y entonces trae todos esos elementos a lo que también es el folclore vasco, porque él nació en Sibug, en la parte del país vasco francés, en el sur de Francia. Y en el inicio se distingue muy bien lo que es un chistu, una flauta vasca. Yo soy vasca, entonces lo reconozco mucho, ¿no?, ese tipo de folclore. Entonces está el folclore vasco, el sonido americano, el sonido francés y también hay mucho eco del sonido español, ¿no?, de esa voluptuosidad que Ravel también evoca. El primero y último movimiento son rápidos, uno más rápido que el otro, pero con la idea de siempre una energía y también haciendo referencias a ciertos lugares en donde él había estado y que pensaba en ellos, partes jazzísticas y partes de agitación y de muchas cosas muy interesantes. Las atmósferas a las que nos invitan recorren un viaje realmente, ¿no? Está este viaje a América, este viaje al jazz, a ese nuevo sonido. Está el viaje al eco español, está el viaje a la textura y a la exquisitez francesa. Después está el viaje a la introspección del segundo movimiento. Un momento en el que Ravel regresa, puede, quizá, a esos orígenes, a esa parte más clásica, a esa parte más pura, más íntima, ¿no? Y nos regala un momento impresionante con el corno inglés al final en el que el piano está acompañando, creando luz y el corno tiene la melodía que inicialmente hace el piano, ¿no? Es un momento mágico y termina de nuevo con una brillantez, con una danza, con un ritmo que nos vuelve a llevar lejos, nos vuelve a llevar a sonidos americanos, ¿no? Bueno, en este caso para mí esta visita es muy especial a nivel personal porque mis abuelos fueron acogidos aquí en el exilio y mi padre nació en Ciudad de México en el año 45. Es la primera vez que piso el país y es la primera vez que toco aquí, por tanto, ¿no? Por lo tanto es muy especial, muy emocionante para mí. Hacerlo además con una música tan cercana también a mis raíces. Yo nací en San Sebastián a 20 kilómetros de la frontera con Sibur, donde nació Ravel, ¿no? Pues tiene todavía aún más significado y es una obra que pianísticamente es una joya, ¿no? Además de ese brío del que hemos hablado, tiene un segundo movimiento que empieza con un gran solo de piano, que es mágico, es la pureza, es ese recuerdo más a lo clásico, ¿no? A Mozart, que Ravel tanto admiraba y es un momento creo que único en la literatura pianística y en la literatura también que hay para piano y orquesta, ¿no? Luego vamos a hacer la segunda parte, una sola obra, que es la primera sinfonía de Gustav Mahler, conocida como el Titán. El Titán es un ser humano, un superhombre, por decirlo así, pero que no es un dios. Es uno que va a morir, que puede morir, que puede ganar batallas o perderlas. Entonces empieza la sinfonía con una idea de la creación de este Titán, es el nacimiento, entonces con unos acordes espaciosos nos empieza a marcar ahí cómo se va creando, cómo esa semilla, esa célula empieza a tener vida. Y luego sería el tercer movimiento ahora, que es el segundo, que es un esquerzo, que tiene una parte muy rústica que se llama Lendler, que es el predecesor del vals. Y esto lo empiezan con el ritmo muy fuerte, los instrumentos graves, chéros y contrabajos, y luego los violines empiezan con una cosa que parte del yorol. El famoso yorol, el famoso yorol austriaco, y lo va poniendo ahí y se escucha ese contraste de lo rústico con el cántico del yorol. Y luego vamos al cuarto movimiento, que es un movimiento que está basado en un tema, que se desarrolla a partir de aquel famosísimo cántico que se llama, en español le decimos Martín y yo. Pero con la misma idea de cuando cantábamos como niños, de que íbamos intercalando cada quien cantaba y empezaba en un lugar distinto, hasta que todo se empezaba a mezclar. Y luego tiene una danza en el medio, interrumpe esto para darle un poco de giro medio folclórico, o bastante folclórico, para luego regresar al Frederaca o Martín y yo, o entre comillas este tema. Se termina en suave para luego empezar lo que sería la tormenta. Esa tormenta es la primera batalla que va a tener que enfrentar el titán. Y pónganle usted la circunstancia que quiera batallar, una batalla en el trabajo, una batalla en el campo, sembrando, o una batalla en el campo con armamentos. Entonces es una batalla en la cual se oye el estruendo y toda la agitación, hasta que llegamos a un momento que se ve que pierde la batalla. Es un titán que pierde una batalla y que esa la hace reflexionar porque lo perdió. Entonces ahí hay que empezar a rescatar, entonces empezar a, como el ave fénix, a reestructurarse, a crecer otra vez de sus cenizas. Y logra abrir otra vez el paso a tener eso y enfrenta a otra lucha. Y en esa otra lucha vuelve a perder. Ya que había triunfado, siente que no, no era lo que tenía que él demostrar que podía ganar. Ese éxito que había conquistado no era el éxito que merecía tener. Porque era algo más importante de lo que había logrado. No es que no estuviera satisfecho, sino que siempre y sencillamente no era el éxito para lo que él estaba hecho. Vuelve la reflexión otra vez, la pasión. Y en esa misma pasión empieza a crecer realmente en donde está la fuerza de los seres humanos. Y un titán también lo tiene, que es la fuerza del amor. Es el amor de la entrega, de poder hacer las cosas con la pasión, hacer las cosas con dedicación, hacer las cosas con la idea de compartir, con la idea de construir, con la idea de que todos disfrutemos de lo que estamos construyendo. Y la obra así empieza con ese himno fabuloso, que hasta se levantan los cornos que pide Gustav Mahler al final, para marcar que aquí está lo verdadero, el verdadero éxito es ese. La música está hecha para compartir. La vida, somos seres sociales, la música es un reflejo de la vida. Entonces, tiene sentido cuando se comparte, cuando se crea esa comunión. En la pandemia, en el encierro, fue lo más duro. Y cómo lo sobrevivimos, creando música en las redes, intentando compartir ese momento. Pero nunca nada puede suplir, ningún streaming, un directo, porque se crea una energía que además el escenario no es la única, la gente que está en el escenario. Los intérpretes no somos los únicos integrantes, participantes activos. El público es un participante activo del concierto, porque también da una energía. Entonces, esa comunión, esa atmósfera que se crea, es transformadora. Es energía en sus diferentes formas de estar. Una energía que entra al cuerpo, una energía que se mete al corazón, una energía que se va al cerebro, una energía que nos lleva a todos a crear. Para mí que eso es lo que tiene de importancia este programa, que tiene esa energía. La energía es una energía. Es increíble el poder que tiene la música para conectarnos. Incluso gente que culturalmente vive de manera muy diferente y siente, o más bien no siente, expresa de manera muy diferente, de repente encuentra un sentimiento común. Así que la música, el arte es necesaria para poder tener ese momento de unión entre los seres humanos. Bueno, mueve todas las fibras, pero las más importantes son las que le llegan a uno por la mente hacia el corazón y que ese corazón reciba esos mensajes, esas vibraciones de que aquí hay algo que se quiere crear, algo que se quiere dar. Y ahora acompáñame a ver qué tiene para ofrecernos dentro del Foco Francia el Festival Internacional de Piano. Desde las antiguas flautas de Hueso y las percusiones encontradas en las cuevas de Lascaux en Francia, pasando por los sofisticados instrumentos de aliento o de cuerda de los siglos XVIII y XIX, hasta llegar al procesamiento del audio por computadora, el ser humano siempre se ha visto atraído por el sonido. Nos fascina su manejo y la reelaboración con distintas herramientas. Como resultado de esa exploración, la historia de la música ha registrado la construcción de varios, de distintos instrumentos. Algunos de ellos han quedado en el olvido, como el serpentón, inventado a finales del siglo XVI. Era un instrumento de aliento, sí, con forma de culebra. Por el contrario, otros se han transformado en el tiempo y siguen vigentes. Dentro de este grupo de los supervivientes se encuentran los instrumentos de teclado. Fuera de toda discusión, el piano es uno de los instrumentos de tecla más conocidos en nuestros días. La historia detrás del teclado blanco y negro nos aproxima a otros instrumentos y, en específico, a sus ancestros, sin los cuales no hubiese sido posible la existencia del piano. Uno de los primeros instrumentos de teclado fue el órgano hidráulico o hidraulis, precursor del órgano moderno. Fue desarrollado en Grecia cerca del año 22 antes de nuestra era y prevaleció hasta el siglo II de la era siguiente. Otro instrumento que ha sido señalado como ancestro del piano es el monocordio. Constaba de una sola cuerda de gran longitud. Entre los siglos XIV y XVI surgieron otros instrumentos de tecla, entre ellos el clavecín y el clavicordio. Cada variante se insertó de manera particular en las composiciones musicales de su época. Tuvieron grandes exponentes como el italiano Girolamo Frescobaldi, Henry Porcel en Inglaterra y Domenico Scarlatti en España. Sin embargo, la invención del piano se le atribuye al inventor italiano Bartolomeo Cristofori, quien dio paso al pianoforte a inicios del año 1700. Este mecanismo fue retomado por el alemán Gottfried Silbermann, constructor de instrumentos que realizó algunas mejoras tras las críticas que Johann Sebastian Bach hiciera sobre el pianoforte, al encontrarlo demasiado débil en el registro agudo y demasiado duro para tocar. Durante los siglos XVIII y XIX, las mejoras de los mecanismos consolidaron el piano como parte central de la música de los salones privados y las salas de concierto. Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Mahler y una extensa lista de compositores e intérpretes tomaron el piano como su instrumento principal, dando origen a grandes obras maestras y a un legado que continúa vigente. En esta segunda parte del concierto vamos a escuchar la sinfonía número uno en re mayor, Titán de Gustav Mahler. Hoy vamos a oír la versión de 1888 que consta de cinco movimientos y estos son lento, pesante, blumine, vigorosamente movido, marcha fúnebre, tempestuosamente agitado. Ahora sí, acompáñame de regreso a la sala Nezahualcóyotl para el resto del concierto. Te recuerdo que hoy la OFUNAM es conducida por su director huésped Enrique Dimeque. Vamos allá. Gustav Mahler completó su sinfonía número uno en re mayor, Titán, en 1888. Fue estrenada al año siguiente bajo el título Poema sinfónico en dos secciones. Mahler recurre en ella a temas de la música popular. Inicia con un movimiento pastoral, seguido del blumine, el cual dejó fuera en su segunda versión de la sinfonía. El tercer movimiento remite a una danza alemana conocida como Lankler. Tras ella viene una marcha fúnebre creada a partir de la canción Martinillo que conduce al movimiento final. Un viaje que va del infierno a la luz. con un viaje que va del infierno a la luz. Enrique Dimeque. Enrique Dimeque. Un viaje que va del infierno a la luz. Enrique Dimeque. Enrique Dimeque. Acabez. Enrique Dimeque. Muchas gracias. Muchas gracias. También Gustav Manner, un gran compositor, pero fue más conocido como director de orquesta en vida, fue uno de los mejores directores que había por ahí y en sus veranos componía, se ponía a componer. En aquella época no se hacían temporadas de verano, entonces se iba a una caballa a componer. Y su primera sinfonía, cuando la escribe, todavía estaba joven y presenta a un editor que quería poner su sinfonía a disposición del público. Y los editores aparentemente ahí decidieron, dicen las leyendas, algunos dicen otras cosas, de que el segundo movimiento no podía estar ahí. Lo que hacía que la sinfonía tuviera cinco movimientos en lugar de los cuatro tradicionales movimientos que hasta la fecha, excepto por Beethoven, en su sexta sinfonía tenían seis. Entonces, era muy arrogante para un joven ponerse cinco movimientos según algunas versiones y quitan el segundo movimiento. Aparece ese movimiento como una cosa separada, llamada Blumine. En esta ocasión vamos a interpretar la sinfonía completa en sus cinco movimientos, con el Blumine como segundo movimiento. Algunos pensamos que ese movimiento sí debería de estar ahí. ¿Por qué? Porque los temas que se van a presentar o se presenta a la atmósfera y los temas de las siguientes sinfonías en el futuro, se oirán partes de la segunda, partes de la tercera o la sensación en la sexta, con ese mismo sentimiento. Entonces, van a escuchar la versión de cinco movimientos. No les sorprenda que después del estruendoso final del primer movimiento, en que todo el mundo quiere aplaudir, se tengan que aguantar, porque luego viene un movimiento suave, del Blumine, que nos recuerda a una flor, porque aparentemente es una flor que solamente está en el otoño. Y al final del movimiento se cae el último pétalo para darle paso a la siguiente estación. Pues conocemos todos el Titán como el hombre que nace al principio con los acordes misteriosos, como que están haciendo algo y que va empezando a caminar, empezando a crecer, empezando a desarrollar. Entonces viene el tercer movimiento que es el rústico y luego el vals, primero un Lender y luego un vals. Luego el cuarto movimiento va a ser ahora en el famoso Martinillo, que nosotros conocemos como Martinillo, que se parece muchísimo a eso y es la misma idea. Lo que comienza el contrabajo es el solo. Y luego el último movimiento que es la lucha del Titán, en la cual se enfrenta a sus grandes desafíos y en los cuales salen perdiendo. Y luego vamos a seguir con el que pierde el Titán, pero luego se recupera y vuelve a triunfar, pierde otra vez como pueden suceder en la vida las cosas y va al final, renace a sus cenizas para llegar a un éxito triunfal. Espero que lo disfruten mucho, es la sinfonía número uno de Gustav Mahler, nominada el Titán. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Querido público, muchas gracias. Gracias. A nombre de la Orquesta Pilarmónica de la UNAM queremos hacer un reconocimiento porque el día de hoy una maestra muy querida se despide de nuestra orquesta. Gracias. Querida Berti, ¿vienes por favor? Gracias. 000 millones de pesos, ¿vienes por haber conseguido las personas numéricas pecadores? AhoraAN. ¡Gracias! 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 El compositor polaco Frédéric Chopin escribió Cuando algo te pesa en la mente es terrible no tener con quien desahogarte Ya sabes a lo que me refiero Le cuento a mi piano cosas que solía decirte a ti El piano efectivamente nos ha dejado un repertorio riquísimo, polifacético, diverso Así que si quieres seguir disfrutando más obras de este instrumento Te invito a que te acerques al resto del Festival Internacional de Piano Puedes consultar la cartelera en musica.unam.mx Llega al final el concierto de hoy, te agradecemos tu compañía Y te esperamos el próximo domingo a las 12 aquí a través de TV UNAM y Radio UNAM Para un concierto más de esta primera temporada 2023 de nuestra Orquesta Filarmónica de la UNAM Muchas gracias y hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!